¡Aplausos! Aplausos Aplausos Ay, Frida Frida llora a Sanduba ¿Dónde fue tu sonrisa? ¿A dónde duerme tu son? Ay, la, 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 la Dejaste tu huella de colores por los senderos, pintaste la lluvia y la suelta en tu mágico piezo, tu mágico piezo, un banco de tus ojos y un picazo en tu cabello y esa eterna mirada y tus largos silencios y tus zapatitos detrás de la puerta de aquella casa azul que conoció tus penas y tus zapatitos detrás de la puerta fieles esperando por si tu alma regresa Ay, Frida, Frida, yo no nacen nunca tú en Pili, Panamá, fuiste tu ninguna Ay, Frida, Frida, yo no nacen nunca ¿Dónde fue tu sonrisa? ¿Dónde duerme tu sana? Ay, Frida, Frida, yo no nacen nunca Tú en Pili, Panamá, fuiste tu ninguna Ay, Frida, Frida, yo no nacen nunca ¿Dónde fue tu sonrisa? ¿A dónde duerme tu musa? Ay, frida, frida Frida, Frida ¡Freda!